Tema financiero. El tema financiero es muy grave. ¿Por qué? Porque el tema financiero se lo maneja en un alto volumen en dinero en efectivo. En segundo lugar, hay trazabilidad del dinero que va y dinero que viene de Brasil, de México, de Estados Unidos y de paraísos fiscales. Y no hay exportación a esos países, o hay exportación mínima. Y sin embargo, hay retornos de dinero importantes. ¿Qué significado tiene eso? Resulta que ahora, en este informe, estuve leyendo el otro día, con estas publicaciones, estos bonos se compraron hoy y unos tres o cuatro días después se venden en el mercado secundario a un valor menor. ¿Qué significa esto, senador? ¿Qué significa esto? Y se significa que se hizo ese movimiento financiero única y exclusivamente para hacer circular el dinero. Única y exclusivamente. ¿Qué dice que hay persecución política y que usan la denuncia, la herramienta del Estado, la Ceprelat, como arrote político para atacar la figura de Cárdenas? Mira, te voy a decir algo. Si una campaña política se basa en denunciar a delincuentes, me parece bien. Tiene que ser responsable. Y yo no te voy a decir nunca nada que no tenga un papel que esté refrendando lo que digo. Entonces, yo no le voy a acusar al presidente Cárdenas, hasta tener un papel que diga que me avale Horacio Cárdenas el responsable de esto. Pero tu informe no es suficiente, senador. El tráfico de cocaína y del tráfico de armas. Esa es la gravedad de esta situación.